El regalo estrella de estas navidades, según los expertos, serán los cascos. Todo el mundo ya tiene iPhone, Smartphone, iPod, etc. Pero siempre se reproduce la música con esos pequeños auriculares de serie que no le hacen justicia. Además, el hecho de que estas sean las navidades de la crisis, hace que este pequeño lujo esté al alcance de la mayoría de los bolsillos. Estos dos factores han hecho que los cascos grandes vuelvan a estar de moda. Eso sí, se han reinventado. Ahora son más ligeros, más baratos y, sobre todo, muchos fabricantes se han inclinado por el elemento estético. Es decir, los cascos se han convertido en un complemento más, como un bolso o un cinturón. Así que ya sabe si anda un poco perdido estas navidades y no sabe qué regalar, unos auriculares como estos le pueden sacar del acuerdo. ¡Gracias!